Soy Francisco de Cuellar, y viví una aventura que merece ser contada. No está claro dónde nací ni cuándo, pero fue en la gloriosa época de los conquistadores y el imperio de los Habsburgo. Desde joven, anhelaba surcar mares y descubrir nuevos horizontes. A los 21 años, me embarqué en la grande y felicísima armada. Pero tras la derrota y la desgracia, naufragué en las costas de Irlanda. Luché contra el frío, el hambre y la hostilidad de los británicos durante ocho meses. Escapé de prisiones y enemigos, y gracias al apoyo del pueblo de Irlanda pude volver a mi querida España. Mi vida estuvo marcada por naufragios, batallas y peripecias. Luché en los mares del Caribe, en Francia y en Italia. Sobreviví tormentas, saqueos y emboscadas gracias a la fortuna y a mi gran determinación. Mi vida fue una epopeya de coraje y perseverancia. Hoy, mi historia perdura como un testimonio de la indomable voluntad humana. Aventureros, nunca dejéis de buscar vuestros sueños.